Somos TV Suezca Noticias Con información de interés general En esta ocasión estuvimos con la empresa multiactiva de transportadores contra el Suezca La cual nos da información importante sobre nuevos horarios que prestará la empresa Junto a la empresa de transportadores del municipio hermano de Sesquile contra Escobadonga Horarios que iniciarán desde las 5 de la mañana hasta las 8 y 30 de la noche Del servicio de transporte a la comunidad entre estos dos municipios Ampliamos la noticia con el coordinador de ruta contra Suezca, Juan Sochi Un cordial saludo para todos Para informar a la comunidad de que se ha venido realizando un trabajo hace ya 7 años Para fortalecer los vínculos entre Suezca y Sesquile Y ya estamos dando frutos a ese dicho proyecto El proyecto consiste en que se ampliaron las rutas de prestación de servicio De los municipios de Suezca, Sesquile y viceversa Ahora operaremos desde las 5 de la mañana hasta las 8 y media de la noche Cada 10 minutos Y sector El Tigre desde las 5 y media de la mañana hasta las 6 y media Cada hora Esto es con el fin de pensar en la comunidad En las empresas Y seguir fortaleciendo los lazos de hermandad con el municipio de Sesquile También queda aclarar de que esto es un trabajo que se ha venido desempeñando De varias administraciones Y esta administración realmente pues ha puesto como más empeño al tema Y ya estamos culminando temas de aforos y legalización de dicha ruta Los cuales confiando con todos los resultados que están dando En uno o dos meses tendremos la resolución definitiva Que acabará con la problemática que ha existido siempre entre estas dos empresas y los dos municipios Entonces cabe aclarar de que estos trabajos han sido realizados por parte de las dos administraciones Y la empresa Cotransuesca y la empresa Cotrascovadonga Desde el día 11 de junio Empiezan a regir las rutas de 5 de la mañana Cada 10 minutos hasta las 8 y media de la noche de ambos municipios